¡Arrancamos los Viernes Universitario! ¡Sí! ¡No esperes más! Llama a tus amigos compañeros de la Facu y organiza con los RPP para que el móvil de Fusión te busque. Y no te olvides que Fusión te da las mejores promociones para todos los universitarios. Desde San Vicente, DJ Sergio Barreto, con toda la música de este invierno 2019. ¡No esperes que te lo cuenten! ¡Vení a vivir las mejores noches universitaria! Fusión Resto Bar, Villa Bonita.